Alberto Núñez Esteban, él dentro de las diferentes funciones que ha realizado ha sido presidente de la Coparmex a nivel nacional y en esta ocasión lo hemos invitado a Ciudad Juárez la Unión Social de Empresarios de México lo ha invitado a impartir una conferencia el día de mañana esta conferencia está dirigida a los empresarios y a los dirigentes de empresa aquí de nuestra región para que el señor Núñez nos comente cuál es su visión que tiene ahorita de la necesidad que él plantea de liderazgos, sobre todo en el mundo empresarial pues para nosotros es un honor que él haya accedido a venir a pesar de que tiene una agenda bastante apretada actualmente también participa en una asociación civil espero decirlo bien, Sociedad de Movimiento una asociación civil que es Sociedad de Movimiento que como actividad lo que pretende es motivar la participación social bueno, en este caso va a ser de los empresarios pero en realidad de la ciudadanía en general Don Alberto, bienvenido Muchas gracias Muchas gracias primero a la USEN mis queridos amigos desde 1957 que en la USEN y no se diga mi querida Coparmex en donde llevo ya muchos años de brega y que tanto quiero, admiro en todo lo que hace la Coparmex y en lo que podemos colaborar dentro de nuestras posibilidades platicaremos mañana, Dios mediante sobre el papel que tiene la empresa en un momento tan particular, tan importante, tan crucial como es el que atraviesa nuestro país carambas, cuando piensa uno como va nuestro país pues lo único cierto es que los mexicanos queremos fundamentalmente dos cosas y después muchas otras importantes queremos empleos empleos dignos lo que implica desarrollo económico y queremos seguridad queremos estar tranquilos en nuestros bienes, en nuestras posiciones poder salir a la calle y estar tranquilos después vienen cosas tan importantes como la educación la pobreza y la desigualdad que padecemos tan fuertemente en México pero cuando pregunto a la gente dime tus dos prioridades casi todos caen o caemos en lo mismo seguridad por Dios quiero estar tranquilo y queremos tener trabajo ahora el crecimiento económico en México desde hace ya muchos años es raquítico nosotros debiéramos estar creciendo al 6% anual y a veces me gusta a mí hablar más de que del crecimiento de la generación de empleos nosotros debiéramos estar generando un millón de empleos y creciendo nosotros al 2% el año pasado al uno y pico la realidad de las cosas es que es insuficiente la creación de empleos y cuando no se tiene empleos vienen muy malos pensamientos inclusive pues cuando la violencia crece muchas veces es porque los chicos no encuentran ocupación encuentran caminos no propios para ser creo que es una reflexión obligada es una reflexión que todos debemos hacer y en el sector empresarial pues es la locomotora que jala la economía pero lo que queremos es que la cancha esté muy clara yo digo que que en esto de la economía y de la empresa pues es como los partidos de fútbol el estadio está lleno de gente nosotros pero al gobierno le toca que el pasto esté verde y que no haya huecos que se pueda jugar un buen fútbol y a los empresarios les toca junto con los trabajadores fíjense ustedes o sea los colaboradores de la empresa son es el alma de la empresa hablamos de empresarios pero hablamos de empresa y la empresa son los dueños son los capitanes y son los trabajadores son los colaboradores eso es el alma de la empresa yo siempre en mis épocas de tantos años decía para mí el capital más valioso que existe es la gente la gente si tenemos la gente adecuada vamos a hacer buen negocio vamos a crecer vamos a hacer muchas cosas si no tenemos la gente adecuada la gente está desanimada no vamos a poder hacer nada la gente es importantísima entonces que la cancha esté pareja para que a nuestros colaboradores a los empresarios a la empresa le permitan dar el mejor partido de fútbol ahora desafortunadamente la cancha está llena de hoyos con toda honestidad hay muchos hoyos que nos impiden meter los goles ¿verdad? y eso pues no es no es lo mejor yo creo que todos debemos poner de nuestra parte y exigir por Dios exigir de que queremos una cancha pareja para que podamos dar nuestro mejor juego y que haya muchos empleos empleos dignos empleos dignos y sobre esa base que México se pueda desarrollar de forma sana ¿cómo lo logramos? yo creo que llevamos dos años en esto el año pasado fue un año de muy bajo crecimiento económico este año no se ve con un buen crecimiento económico 2% ligeramente arriba del 2% quizás lo que tengamos nosotros necesitamos 6% de crecimiento que las reformas estructurales ahí están yo creo que que fue muy interesante la lucha que hicimos durante 6 años en Copa Arnés para que hubiera un acuerdo nacional desde la época de Fox a mi me tocó platicarlo con el presidente Fox si presidente vamos a entrar en un acuerdo nacional por Dios el país lo necesita iba de salida y él le mandó con sus expertos de hacienda y no entendió la jugada pero seguimos insistiendo nosotros y creamos inclusive lo que se llama y se llamó México a debate en donde propusimos un acuerdo nacional todavía en el mes de noviembre antes de que tomara posición el nuevo gobierno junto con la OCDE tuvimos una reunión porque la OCDE decía también Murría Alberto vamos a empujar también nosotros ese acuerdo nacional y en noviembre empujamos duro y que sale el acuerdo nacional famoso que ni pelaron a la sociedad verdad si no se olvidaron de que la sociedad estaba promoviendo todo eso y malamente porque si la sociedad hubiese participado en este acuerdo nacional hubiéramos sido el ancla de que no permitía que se rompiera el acuerdo como ya en cierta forma se rompe con la salida del PRD pero en fin lo único cierto es que si se generaron un buen número de disposiciones de nuevas emisiones del país particularmente la reforma energética pero vamos a ver yo todavía pienso la cancha está puesta pero la realidad todavía está por verse ojalá ojalá de veras todo esto dé muy buenos resultados porque todos somos ganadores pero creo que este año el año entrante serán definitivos para ver si el país agarra su ritmo o no agarra su ritmo ojalá y todos hagan nuestro esfuerzo para que nuestro país crezca de forma ordenada y haya como decía yo empleos dignos empleos suficientes los jóvenes encuentren oportunidades salgan de las universidades y encuentren empleos y eso creo que será o es lo que tanto necesita nuestro país es